Digo, para el camino, igual están muy frustrados, o sea, la fachiza, o sea, muy frustrados por tantas mentiras. Muy frustrados porque ellos creyeron que con diferentes mentiras iban a lograr ganar o cuando iban a aguantar y que acabaron perdiendo todo. Y hoy se vio en una entrevista entre Ciro Gómez Leiva y Lili Tellez. Lili por fin regresa de dónde, quién sabe dónde estaba. Y se frustra mucho Ciro Gómez Leiva, porque empezó a decir Lili Tellez, es que Obrador se está embarrado con el mayo Zambada. Un poco lo que ha dicho Anabel Hernández. Y dice, Ciro, güey, ¿cómo puede decir eso si no hay pruebas? Estados Unidos no dice nada. O sea, y además no funcionó, no funcionó. Y sí, muy frustrado. Lili muy sorprendida y pasmada porque de repente la critican ahí. Y bueno, muy interesante todo esto. Vamos a verlo. En el sentido de que él no tuvo nada que ver. No vayan a echarle la culpa. Y después fue a cerrar con broche de oro ese mensaje a la misma Sinaloa y su mensaje ahí fue otra vez asegurarle a los cárteles que él no había tenido nada que ver en ello. Y desde ahí insultó al gobierno de los Estados Unidos. Les dijo al gobierno de los Estados Unidos que se creen dueños del mundo, que meten las narices en todas partes y que sepan que en México hay soberanía. Dignidad. Lo cual es falso. Prácticamente diciéndoles, ya les advierto que vamos a cuidar a nuestros criminales para que no vuelvan a meterse por acá y dándole un mensaje de respaldo a los criminales de Sinaloa. Ese fue el mensaje del presidente. Prefirió hacer una defensa de sus socios, los criminales, que ir contra el primer socio comercial de México, que son los Estados Unidos de América. Él mismo se incrimina. Tan metido está. Vaya, vamos a ponerlo en una forma muy coloquial. El presidente AMLO está metido hasta las manitas, que ya ni cuenta se da, que lo que dice, esas expresiones, quedan registradas con los criminales. Nadie lo prueba, nadie lo documenta. ¿Y qué quieren? ¿Que vayamos a llevar pruebas ante las autoridades que ellos manejan? No, no lo documentan. No se documentan en la prensa. Ahí están sus dichos. En la prensa, no. Los dichos no bastan. No lo documentan ustedes. Él mismo lo está diciendo. Los legisladores. Él mismo lo está diciendo. Es una interpretación. Podemos leer su mensaje. Es muy claro, ni siquiera necesita interpretación. Ahí están sus palabras. Y para colmo, en esa cumbre de Sinaloa, pues nos deja sin esperanzas de nada, porque la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ya dio su apoyo al gobernador Rocha, lo cual significa que hay línea para que a Rocha no se le investigue. Lo veremos. No solo que no se le investigue, acaba de salir un comunicado de esos que sí le firman todos los gobernadores apoyando al gobernador. Y después, todavía aquí como que dice, o sea, sí, es el mismo rollo que siempre te has echado, pero, o sea, ya, ¿cómo sigues? Sigues diciendo las mismas tonterías. Te creímos, lo difundimos, y al final no funcionó. Al final no hubo nada. Incluso el único mencionado que por todas ha sido mencionado es este Melesio Cuen, el que incluso el propio, a ver, estoy buscando acá el videíto. El propio Mayo Zambada sí lo señaló, lo puso en su carta, y nadie dice que él fue electo candidato preyanista. Entonces, este, no le sirvió de nada. Al final les dijo, le dijo Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar. Ese saludo que ahora termina en forma estelar también, entre comillas, porque le encanta al presidente AMLO, que es un mago de la simulación, es el peor simulador que hemos tenido en México. Está cerrando defendiendo a los criminales en Sinaloa contra los Estados Unidos de América. Él mismo se incrimina al propio presidente, por eso digo y aseguro, está metido hasta las manitas. Sí, pero no, yo no lo vi incriminarse, ¿no? Al decir... Y yo lo que veo, nosotros vamos a los hechos. Está atacando, atacó el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero el gobierno de Estados Unidos... Lo insultó. AMLO lo insultó, dijo que se creen los dueños del mundo y que meten las narices en todas partes. La única respuesta, la única respuesta, los hechos, la única respuesta del gobierno de Estados Unidos, hasta el momento, la dio el embajador de Estados Unidos en México, viernes al mediodía, y no dijo nada en contra del presidente. Es que vamos a los hechos. Al gobierno de Estados Unidos no le puede importar los insultos de AMLO. Nosotros vamos a los hechos, no vamos a... yo no voy a las interpretaciones. En los hechos el gobierno de Estados Unidos no le ha reclamado nada, absolutamente nada, al gobierno del presidente López Obrador. Fue AMLO el que le reclamó al gobierno de Estados Unidos, ahí están... En Sinaloa, sí. Desde Sinaloa. En Palacio Nacional, en un espacio nacional, no lo hace. Estados Unidos no le ha contestado. ¿Cómo no? Contestó el embajador, ¿quién se la hace? No ha contestado el insulto que dijo en Sinaloa. O no lo registraron, o porque no han querido hacerlo, ya veremos. Claro que lo registraron. ¿Qué les importa que el presidente insulte? Vamos a ver. Si está cerrando este presidente en la vergüenza de quedar exhibido como el presidente que formalizó el narcoestado. Bueno. Que lo hizo oficial, que lo normalizó. Ese fue el lema de la oposición. No fue el lema, fue una de las banderas de la oposición en la campaña y no le sirvió de nada a Lili. Eso es... Seguirlo diciendo hoy sin pruebas. Claro que hay pruebas. No, no hay pruebas. A ver, una cosa es la campaña. Sí. Esto yo lo empecé a decir en el Senado mucho antes de que la campaña... De acuerdo, eso no lo cuestiono, pero cuando yo te digo, seguir diciendo que esto es un narcoestado, que esto es un narcopresidente... ¿Qué más pruebas quieres que el mismo presidente haya dicho en Palacio Nacional que su gobierno no aprende a los criminales? Esa es una prueba clara. No, no. No, no. Frustrado estaba Ciro, ¿no? Frustrado. Ya, Lili. Ya, deja de decirlo. Ya, por estas cosas perdimos. Ya, basta. Y Lili, no, es que si es el narcopresidente, están las pruebas. Y los gringos también se van a buscar otra vez. No van a volver. Van a saber que van a mandar bombas. Van a hacerle comuniculando. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y ya, Ciro ya se dio cuenta. Y obviamente él no es Chairo, pero dice, ya, güey, ya dejen de decir esto. Sí, hay una... ¿Cómo es esto? Es una frustración. Pues en donde... Y lo intentaron, vaya que lo intentaron. Le metieron mucho dinero, muchísimo desde el extranjero. Y no les funcionó. Ahora, con todo este asunto del mayo, ¿creen que eso será suficiente para que esta estrategia, que no les funcionó, pues tenga, pues este agarre, ¿no? La idea es asustar al presidente, porque eso también es lo que quieren hacer. Decirle, mira, cuando tú seas expresidente, Estados Unidos va a venir por ti. Eso es lo que le quieren decir también al presidente López Obrador, ¿no? Tú ya te vas. En mayo va a cantar, va a soltar la sopa y te van a venir a buscar. Y pues bueno, esa es la otra parte, ¿no? Entonces, pues Lili lo que demuestra es, pues básicamente lo que decía yo, ¿no? O sea, ya esta oposición que tenemos ya dio lo que iba a dar. Ya no alcanza para más. No tienen discurso, no tienen mensaje, no tienen iniciativa. Lili Tellez, pues es un personaje limitado intelectualmente en todos los sentidos. Solo sirve para insultar y para eso la pusieron ahí otra vez. Porque ni siquiera creo que haya carreado muchos votos a la oposición. Digo, perdió su campaña. Está ahí porque es pluri, pero tampoco creo que haya sido la gran cosa. No hizo campaña porque es floja. Esa es otra realidad. Ella argumenta que fue que por la violencia y porque le daba miedo salir a hacer campaña. No, es floja y no le gusta asolearse y no le gusta darle la cara a la gente. Entonces, ¿dónde andaba Nacho? De vacaciones. De vacaciones. Si tú crees que la señora andaba haciendo algo, moviendo un dedo por el país que supuestamente le preocupa y la sobre representación. No andaba haciendo nada. Creo que ni tuiteaba. Digo, me tiene bloqueado, pero ni tuiteaba ni nada. O sea, entonces, ya se acabaron las vacaciones, pues ya regresa, ¿no? Ahí está. Otra vez en el programa de Ciro. Y para seguir ahí sacando... Porque a ella le conviene la exposición mediática porque ella obtiene favores políticos con esta exposición mediática. Pero finalmente lo que tenemos o lo que tiene la oposición, pues es eso. Tiene a Lili Tellez. Y bueno, ya se va a ir el presidente. Yo no sé ahí a... Pues con esto Lili Tellez también va a tener un bajón porque ya no va a tener a quien criticar. Digo, va a criticar a Claudia Sheinbaum, pero pues si supuestamente el gran cómplice es el presidente Obrador y ya se va. Pues ya se va a quedar también hasta sin materia, ¿no? O sea, honestamente, la oposición también va a sufrir con la salida del presidente. Porque él es el que los trae ahí dando vueltas, persiguiéndose la cola. Y pues bueno, pues ya yo creo que el tema con Ciro es que, pues igual que todos los demás, o sea, pues ya dime algo distinto, ¿no? Porque llevamos escuchando lo mismo desde enero, desde que enero, febrero, cuando inició todo esto del narcopresidente. Sí, ya, es demasiado, este, no funcionó. Yo si fuera facho, estaría también súper frustrado, ¿no? Muchas mentiras, no funciona nada, tema peor. O sea, es así, ya, ¿cuándo? ¿Dónde está la luz? No, no hay luz. Desde la realidad no hay luz. Bueno. En otro tema, el día de hoy, Alito, bueno, ayer fue electo democráticamente por 97%. Es increíble, es cierto. Es una gran, ejemplar elección en el PRI. 97% elige a Alito Moreno para reelegirse. Y el dictador es obrador, ¿no? Sí. Y además después, obviamente, critica al dictador Castro Chavista López. Y obviamente habla mal de la sobrerepresentación. Bueno, el 97% y Alito ya empoderado, hoy expulsa a Beltrones del Senado de la República. Y es que el PRI saca un comunicado. Por unanimidad, el Grupo Parlamentario del PRI elige a Manuel Añorbe como coordinador parlamentario en el Senado de la República. El futuro coordinador, evidentemente. Es actualmente el coordinador. Va a seguir siendo el coordinador. El Grupo Parlamentario del PRI se reunió en el SEM del partido para discutir la agenda legislativa. ¿No? Las reuniones se realizarán hoy, días 12 y 13. Este mar que discutirán sobre el tema de la reforma del Poder Judicial y la representación. Por mayoría de votos, los senadores han decidido no admitir a Manuel O'Fa'o Beltrones al grupo parlamentario. Esta determinación se basa en la gravedad de las acciones del senador Beltrones Rivera, las cuales han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido. El senador Beltrones queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario. En ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido. El senador Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI. En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada. Bueno, así que expulsan a Beltrones del PRI en algo que, bueno, pues se veía venir, ¿no? Y pues se queda, pues como sin bancada. Y bueno, podría, yo donde lo veo, honestamente en la bancada del Verde. Finalmente el Verde, por mucho tiempo, fue su partido. Mira, esta, ahí pone esta fotito de los senadores del PRI. Esta, grandísima bancada del PRI y del Senado. En fin. Ya el rato van a poder hacer sus reuniones en una Starbucks. Sí, caray. Ahí van a hacer sus reuniones plenarias, ¿no? También, ahorita, acuérdense que es, este, el senador. Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que es una locura, pero es el tamaño de la ambición de Alejandro Moreno en comparación a sus compromisos políticos. Porque, ahorita, ¿cómo, cómo es posible que en medio de, de esto que está haciendo Claudio X. González, que estamos hablando de la marcha de la María Rosa, la sobrerepresentación, la reforma y todo eso, que cada voto del Senado vale oro, literal, vale oro para ellos. Y todavía se da el lujo de expulsar a un senador. O sea, Morena necesita tres votos. Ya Alito Moreno ya le consiguió uno. Dos, ¿no? Dos, tres. Dos. ¿Dos? Según yo son dos. Según yo son tres. Bueno, son entre dos y tres. Ya Aline lo va a confirmar. Pero, ya, Alito les consiguió uno más. ¿No? O sea, ya. Porque es obvio que Manlio Fabio Beltrón es, no va a votar con el PRI. Eh, y no creo que tampoco se esté sumando al PAN. Bueno, como dices tú, Manlio va a estar tejiendo un puente adicional. Lo que ha trascendido, y yo creo que esta también es la razón de su expulsión, no es tanto la crítica que ha hecho de la reelección de Alito Moreno, porque él ha criticado por su lado todo este proceso, pero no se ha sumado a Dulce María Sauri y a Clavillazo. Y es que ellos han iniciado toda una estrategia en contra de Alito. Él se ha manejado por su lado. No se ha juntado con ellos, no se ha rimado con la chusma. Eh, pero lo que ha trascendido es que él está como que construyendo una bancada plural. Él quiere también un grupo plural en el Senado. Así de estos que están peleados con el PAN, están peleados con el PRI y otros partidos. Y con esto, él hace sus propias negociaciones. Que eso lo sabe muy bien él, él cuando el PRI pierde el poder y se convierte por primera vez en oposición, él se convirtió en el PRI más poderoso de México. Porque a través de él se hacían las negociaciones en la Cámara de Diputados. No, en el Senado fue, en el Senado. Entonces, esa es la posición que él conoce muy bien. Ser como el partido bisagra. En aquel momento lo era el PRI. Y lo que se menciona es que él está construyendo esta bancada plural. Entonces, para evitar fuga de PRIistas, supongo que por eso lo ponen como apestado, ¿no? Ya lo expulsamos, ya lo corrimos. El que se vaya con él, pues a ver cómo le va. Y por eso se toma la decisión así de, pues ya, de cortar. Y sacrificando un voto que lo van a llorar, ¿eh? Lo van a llorar Claudio y Norma Piña. Le van a llorar el voto a Mario Fabio Beltrones. Y yo no sé cómo lo van a hacer para contactarlo. Tal vez así. Pero... Pero Mario ya tiene mucho billete, Mauricio. Bueno, sí. Pero sí, sí. Te digo, aquí la ambición delito, que finalmente lo que quiere es el presupuesto del PRI, el control del partido. Pues sí, a carajo los votos de... Si perdemos la reforma, pues la perdemos ya. Y adiós el voto de la oposición.